¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre y arroba de Ovaldíez mi apellido y mi user en todas las redes sociales Nací el 10 de mayo del 90 Soy de Panamá, una ciudad de la que me enamoro cada día más Me gusta escribir, viajar, llamear, comer, parquear, actuar, beber, respirar Pero más que todo, crear, hablar y joder Y es por eso que estoy aquí Todo el mundo sabe que es sorry Y que no es suyo el penthouse ni el yache O sea, no estoy perdiendo el tiempo en la computadora No, aquí escribiéndole un para por Twitter No te vayas a meter problemas No, vale, tranquila Pero después Moisés también me dice Nicolás Maduro, chúpalo Hace exactamente 6 años creé y por accidente Publicé en YouTube un proyecto para la universidad Llamado ¿Quién te ve? Donde básicamente grababa pendejadas Y subía parodias de cosas que odio Como Justin Bieber y Twilight Gracias a la magia del internet Pude cumplir muchísimas de mis metas Conseguí trabajo en televisión Recorrí muchas partes del mundo Conocí a muchísima gente interesante Salud para gente de Inacha, ya tú sabes Estamos con esto Ya que atrás mío tenga Farruko ¿Cómo estás? Soy Alex Medela Actué, escribí, produje Y hoy en día dirijo Quién te ve Aquel proyectito de la universidad Que gracias a un equipazo De amigos, casa y familia Es el programa de televisión Número uno de los sábados en Panamá En el canal más importante de este país En el canal de televisión más importante de este país Estás en casco y de la nada Estás en televisión En la casa de alguien más ¿Qué están viendo? ¿Te dio pena? Seis años después regreso a mi primera casa YouTube Para hacer algo un poquito más personal Un canal de YouTube Donde voy a hacer videoblogs Hacer monólogos ¿Qué más hace en YouTube? Jugar pendejadas Quiero que digan si este manso parece a mí Raquel Verga, parecía que estuviera enfermo ¡Mira esa vaina! ¿Qué es eso Raquel? Haz la cara y yo la hago en vida real Parejo como de fucking tercer grado Ay, diablo Cállate Haciendo retos Jodiendo gente ¡Pierdas de huevo! Llevándote en mi día a día Respondiendo cualquier cosa que me quieras preguntar No cualquier cosa Y principalmente Comunicándome directamente contigo Y enseñándote lo divertida pero estúpida que es mi vida ¡Hola! ¡Requí! ¡Qué bascuchado! Fucking mapache, brother Ven acá, vamos a ser amigos Ven acá ¡Ay, qué bonito! Tengo muchas más metas por cumplir Muchas pendejadas por hacer Y muchas cosas que decir Y me gustaría compartirlas contigo Así que suscríbete Que a partir de hoy Empieza este vlog Super loquis Super mega loquis Punta loquis Apreta este botón para suscribirte, brother Aquí está el botón de suscribirte O aquí, donde sea Cliquealo Suscríbete Y otra cosa Escríbeme aquí abajo Abajo en los comentarios ¿Qué quieres que haga? ¿Qué retos quieres que haga? ¿Qué quieres verme haciendo? Creo que esta es la vaina más formal que he dicho en mi vida O sea, es muchísimo Parodias de Mucha madre Una ciudad de la que me enamoré Por accidente Publique un canal de YouTube Suscríbete Y con Don Uno, dos, tres Caravante y tú ¿Qué es? Soy ¿Qué es? Acompáñame todo Todo el momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!